Regalar flores sigue siendo de las opciones más elegidas a pesar de los aumentos. Así afrontan la inflación las florerías. Regalar flores siempre trae amor, cariño y buena onda, así que vamos bien, vamos levantando, acompañando la crisis con buenas energías. ¿De qué porcentaje de aumento estamos hablando aproximadamente? Y la flor vino acomodándose a los precios normales del mercado, de todo. Se fue acomodando con el tiempo, como todas las otras cosas. ¿Cuánto sale, por ejemplo, hoy un ramo de rosas? Las rosas, en especial, tenemos dos tipos de rosas en este momento. Hay rosas nacionales y rosas importadas. Las rosas importadas sí están un poco más caras, están alrededor de 2.000 pesos cada rosa, pero las rosas nacionales la mitad aproximadamente. Y se pueden hacer ramos de la cantidad de rosas que uno quiera o surtidos con otras flores. ¿Y cuáles son las flores más elegidas para regalar, además de las rosas que imagino que son muy pedidas? Sí, no, en realidad las rosas, a mí siempre me gustan las rosas para la gente un poco más grande, porque las sabe apreciar, valorar, es una flor muy noble, muy elegante. Pero la realidad es que hoy por hoy lo que más lleva a la gente y lo que más ofrecemos también son flores surtidas silvestres, astromerias, lisiantus, yerberas, lilium. Se pueden armar ramos muy lindos, multicolor o monocromáticos, pero dentro de un surtido de flores. Es decir que esta tendencia de regalar flores sigue estando presente. ¿Se ve en una edad específica, en diferentes edades? En realidad está presente, mucho más presente de lo que muchos creen, en muchas edades, en gente muy grande, en gente de mediana edad y en gente muy pequeña también. Tenemos de nuevo, hace dos o tres temporadas, la juventud, la adolescencia, a partir, no sé, de los 15, 16, 17 años, enamorados que regalan flores. Y muchas, les gusta mucho a los chicos regalar flores. La tendencia de regalar flores amarillas para esta primavera se vive intensamente en Santa Fe. Hay una tendencia a las famosas flores amarillas. Bueno, nada, en realidad ya es el segundo o tercer año que se arma, digamos que un descalabro a nivel nacional, porque no alcanzan las flores amarillas en todo el país para repartir a todos los clientes que quieren. Pero bueno, ofrecemos alternativas con flores, algunas amarillas y otras de otros colores, con papeles amarillos y para poder, digamos, satisfacer esto que el cliente quiere, que son sus flores amarillas.